Bienvenidos a otro vídeo más para el canal, el día de hoy les traigo un bug de experiencia infinita para que puedan subir su pase de batalla de una forma muy rápida y sin ninguna complicación y bien antes de comenzar les quiero comentar que si les gustan mis vídeos me apoyarían mucho dejándome su like y suscribiéndose y también dejándome en la caja de comentarios que les está pareciendo estos vídeos acerca de los bugs de experiencia y los desafíos de Fortnite y bien lo primero que tendremos que hacer es venirnos aquí a código de isla y vamos a poner este código que les va a estar apareciendo en pantalla y también se los voy a dejar en la descripción de este vídeo y listo una vez ya hayamos colocado el código como pueden ver ya nos va a estar apareciendo la isla así que le vamos a dar en jugar y ojo muy importante ponerle aquí en partida privada para que nadie nos esté molestando y ahora sí vámonos a la isla y muy bien una vez ya estemos por aquí en la isla lo que tendremos que hacer es venirnos justamente aquí en el botón de apoyar a un criador y nos vamos a subir como pueden ver aquí nos va a estar teletransportando a este barco y bien lo que tendremos que hacer es venirnos justamente aquí al lado derecho de la estatua como pueden ver del rey Midas vamos a venirnos justamente por aquí entraremos aquí y aquí vamos a encontrar este cuadro así que lo único que tendremos que hacer es picarlo y como pueden ver ahí ya nos va a empezar a dar experiencia de una forma AFK hay otro bug para que ustedes puedan conseguir aún más experiencia entonces lo que tendremos que hacer es meternos otra vez justamente aquí y nos vamos a venir ahora del lado izquierdo como pueden ver aquí y nos vamos a meter en esta puertita del gato y vamos a tomar esta pantalla vamos a interactuar con esta pantallita y listo como pueden ver ahí la experiencia de empezar a subir aún más rápido y eso serían todos los bugs de esta isla y bien espero les haya gustado si es así les pido que me dejen su like y se suscriban y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!